Mi nombre es José Luis Tello y estudié la carrera de Derecho. Recibí al alumno destacado y me siento muy contento y realizado. Lo que más me inspiró fue mi familia, mis amigos, las ganas de superarme día a día. Ser un guerrero destacado para mí es una persona que se compromete con sus estudios, que siempre está a la par con sus compañeros, apoyándolos y simplemente con el hecho de siempre sobresalir y destacar. Quiero agradecer a mi familia, a mis padres y a mi hermana.